Saludos, bienvenidos una vez más a nuestro deporte, tiempo de actualidad deportiva aquí en Ciudad Real Televisión, miércoles en clave de tertulia, en clave de opinión, además estrenando un nuevo contenido en este formato y en esta nueva etapa, ya saben que arrancábamos con estas nuevas tertulias la pasada semana hablando de balonmano y hoy le toca el turno al fútbol, así que vamos de tertulia. Y para hablar de fútbol ya saben que en esta nueva etapa queremos dar voz a los clubes de Ciudad Real, que por cierto hay bastantes en esta disciplina considerada deporte rey en nuestro país. Hoy nos van a acompañar dos de ellos y tenemos el deseo, por supuesto, de que en próximas tertulias se vayan sumando el resto. Vamos a presentar a nuestros invitados, uno de ellos es un viejo conocido de los telespectadores de Ciudad Real Televisión, vicepresidente del Club Deportivo Manchego Ciudad Real, equipo que milita en Tercera División, Carlos Bruno, bienvenido de nuevo hasta tu casa. Bien hallado, gracias Vences. Imagino que contento por volver a hablar de fútbol aquí en CRTV. Había ganas de volver y la gente siempre está atenta a la televisión local y con ganas de que se informe de nuestros equipos, de nuestro deporte. Vamos a hablar de Tercera División hoy y también vamos a hablar de Segunda División Autonómica, que es la categoría en la que militan dos de nuestros clubes. Hoy está aquí representado uno de ellos, el Club Deportivo Las Casas, con Raúl González, segundo entrenador del conjunto casero, con Fernando Garrido, haciendo una labor interesante. Raúl, bienvenido también a esta casa. Esperemos que sea la primera de muchas tertulias en las que puedas venir por aquí a hablar de tu equipo. Bueno, encantado de venir, de informar lo que podamos, que no es poco. Bueno, vamos a empezar hablando de Tercera División. Carlos, vaya semana buena para llamarte, para invitarte a esta tertulia porque la racha del equipo en las últimas tres semanas está siendo muy positiva, con tres victorias de manera consecutiva y además la última la pudimos ver este fin de semana en casa ante un rival de Campanillas, ante uno de los cocos de la categoría, ante un equipo en el que a priori lo que se puede prever es que pierdas y no solo no empató el Manchego sino que además le pudo rascar la victoria al Socuellamos. Pues sí, la verdad que ahora el equipo está en un buen momento, está compitiendo bien y además pues están acompañando los resultados y como bien dices pues venimos de un partido del sábado pues yo creo que de los más completos quizá de la temporada y en el que seguro en el que más ha disfrutado la afición pues no solo esta temporada, quizá en varias temporadas porque bueno yo creo que el partido estuvo muy interesante, muy vibrante, muy igualado, el esfuerzo de los jugadores fue espectacular y la gente pues disfrutó como hacía tiempo que no disfrutaba porque claro hay que tener en cuenta el rival que teníamos enfrente y bueno el rival que teníamos enfrente es un rival de mucho peso, de mucha importancia, de mucho presupuesto, de muchos jugadores y todo eso pues lo supimos combatir y la verdad que bueno muy contentos y satisfechos y nada a seguir en esta misma línea. Es interesante eso que dices porque es verdad que en las últimas temporadas casi diría desde que el equipo subió a tercera división parece que siempre nos ha faltado ese triunfo contra un rival de la zona alta de la tabla en casa que haga disfrutar a la afición y bueno este año pues ya se estuvo a puntito de conseguir algo contra el Villarrobledo en un partido de muchos goles y fíjate que contra el Socuellamos llegó. Sí, la verdad que bueno igual que el año pasado en ese sentido el equipo con los equipos de arriba compite muy bien, el año pasado la primera vuelta ganamos al Talavera que fue el equipo que finalmente ascendió como campeón, ganamos al Guadalajara y este año pues nos ha pasado con los equipos de arriba, al Conquense le pusimos en serio aprieto y le merecimos ganar, empatamos, con Villarrobledo le hicimos tres goles que probablemente nadie se los haga esta temporada y merecimos como mínimo empatar y bueno y el otro día pues efectivamente como lo dices un equipo de campanillas de mucha importancia, un equipo que viene de segunda B que quiere volver a la segunda B con jugadores de mucho nivel y se le plantó cara y bueno y se le pudo ganar y yo creo que una victoria bastante justa y que eso al final la gente es lo que quiere ver a su equipo pues no solo ganar pero esforzarse y disfrutar de un partido que bueno que viene bien a la afición después de tanto sufrimiento, tantos partidos complicados, resultados adversos, etc. Sin menospreciar el trabajo de Armindo al que queremos mucho pero sí se puede decir que ya se nota la mano de Sergio Inclán que le ha dado otro aire a este manchego que parecía predestinado por cómo arrancó la temporada o más bien que cómo arrancó la temporada, cómo la continuó durante ahí las últimas jornadas del año, parecía predestinado, decía, a pelear por no descender y que bueno ha cogido ya un despegue que le ha llevado a la zona media de la tabla. Sí, la verdad es que el comienzo fue complicado porque bueno la confección de la plantilla pues no fue sencilla, hablamos siempre de las limitaciones económicas y bueno pues eso motivó que jugadores importantes de la pasada temporada pues no pudieran renovar y el comienzo pues fue difícil, luego pues bueno el cambio de entrenador por la marcha de Armindo, además precisamente este domingo se cumpliría una vuelta con Sergio porque debutó con Pedroñeras, la verdad que el equipo pues bueno pues poco a poco le ha ido cogiendo la idea al entrenador, hemos tenido también la posibilidad en el mercado de invierno de reforzar el equipo y yo creo que han venido tres jugadores que le están dando bastante nivel y bastantes opciones al entrenador y bueno estamos ahora yo creo en una buena posición y una buena dinámica pues para seguir por el mismo objetivo que es alejarnos lo más pronto posible de los puestos de abajo, no hay otro. Te me vas adelantando a las cosas que te voy preguntando, te iba a preguntar ahora precisamente por esas tres incorporaciones del mercado de invierno, bueno que han sido cinco aunque es verdad que dos de ellos llegan con un papel un poco secundario de apoyo, de estar ahí cuando hagan falta, pero hablamos sobre todo de esas tres, de Antonio, de Víctor... Y de Rubén. Y de Rubén Gómez que están sumando y lo que dice Inclán que han venido para compensar una plantilla que él consideraba que tenía esas carencias. Por supuesto la plantilla estaba un poquito escasa de efectivos y quizás un poco escasa de competitividad y con estos tres jugadores pues yo creo que ha subido el nivel, ha subido la competitividad y lo vimos el sábado pasado, los tres jugaron de inicio y jugadores que en la primera vuelta jugaban de titulares, jugadores importantes como Iván Murillo, como William, pues iniciaron el partido desde el banquillo, además el otro día no jugó Diego Rivas por sanción y el equipo pues podemos decir que no lo acusó, así que seguro han sido tres fichajes muy acertados y bueno quizás pues esas carencias que teníamos al principio con los problemas de las renovaciones pues las hemos sabido compensar en el mercado de invierno que bueno, que nunca se sabe cómo pueden salir esos fichajes, aunque bueno en este caso yo creo que se acertaba al pleno y bueno yo creo que en este sentido hay que felicitar a Sergio que es el principal valedor de estos jugadores. Además Víctor Gómez, bueno, qué te voy a decir, hijo de un ilustre futbolista de nuestro país y del Valencia Club de Fútbol, de Fernando Gómez Colomer, bueno pues también sentimiento valencianista ahí en el mancheo, en el centro del campo. Sí, 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 nos quedamos muy contentos al principio cuando lo fichamos y conocimos su trayectoria y sus orígenes y vino además acompañado por su padre el primer día y la verdad es que es un chaval muy majo y bueno yo creo que en el campo también está dando un gran resultado en el centro del campo y un jugador interesante porque todavía es joven y bueno, la verdad es que muy contento. Bueno, Raúl, como es aficionado al fútbol seguro que sigue la trayectoria de todos los equipos de nuestra ciudad pero además sé que tienes hilo directo con un miembro del cuerpo técnico del manchego, ¿qué te dice, qué te cuenta de cómo están yendo las cosas? Bueno, es verdad que hace un mes la cosa estaba muy disilusionada porque no había mucho arreglo, no había, estaba ahí abajo y qué sé ya con la posibilidad de que podían perder la categoría pero vamos que el último mes me ha dicho que están muy contentos, que están con mucha ilusión y que van para arriba, que van, que van embolados para arriba. Bueno, dice, nuestro último partido va muy bien, hemos ganado a los de arriba, que eso no se consiguió hace tiempo y oye, dice, eso es muy positivo, es decir, ahora mismo tenemos la moda que podemos ganar cualquiera que venga por aquí. Claro, yo creo que lo importante ahora que el equipo se ha dado cuenta que puede competir con cualquiera, el equipo viene de ganar fuera en Quintana, viene de ganar en Villacañas, ahora tres victorias consecutivas, ahora tiene dos salidas con importantes rivales de la parte baja, que son resultados que, bueno, la apuesta y la clasificación mira mucho. Yo creo que es interesante ahora mismo que el equipo está capacitado para competir con cualquiera y luego, pues bueno, a ver si la efectividad o la suerte en determinado momento pues puede decidir los resultados. Pero como dices, no solo son los resultados y son las ganas de que se va pidiendo fútbol. Sí, también. Es que de repente el anterior entrenador, pero antes había poco fútbol y ahora sí verá que juegan, saben a lo que juegan. Sí, hombre, yo creo que con los nuevos jugadores yo creo que ha subido el nivel del equipo y la calidad de los jugadores. Pudimos disfrutar el otro día de Rubén Gómez, que yo creo que es un jugador que sobra conocido por todos. Lo hemos sufrido en Ciudad Real durante muchas temporadas en distintos equipos, sobre todo con Puerto Llano, en Villarrubia, en todos los sitios donde han pisado. Y como él me decía, es que el único equipo importante de la provincia donde le quedaba por jugar era el Manchego. Y bueno, pues lo estamos disfrutando y el sábado lo pudimos. Porque es un futbolista de superior categoría y se ve como simplemente toca el balón, como maneja las situaciones, como desequilibra los contrarios, como pasa al compañero. O sea, es una garantía. Sí. Lo que pasa, Carlos, es que yo tengo la sensación de que se da con la tecla siempre tarde. Porque viendo cómo está este Manchego ahora mismo, uno piensa, hombre, si hubiera estado así desde el principio de temporada, pues quizás estaríamos hablando de otras cosas ahora mismo. Y bueno, pues las circunstancias son las que son, no ha podido ser. Y decimos, bueno, pues a ver si se mantiene este bloque, este proyecto para el próximo curso de manera que sí podamos ver, ¿no? Todo lo bueno que se está haciendo ahora en esta fase de la temporada, pues verlo en un curso completo, ¿no? A partir del mes de septiembre próximo y ver hasta dónde puede llegar el club. En fin, es lo que nos falta, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo, además, te ha faltado decirlo, todo el mundo lo que quiere es ver un playoff y jugar un playoff y ver al equipo pelear por un playoff. Ojo, ¿eh? Siendo conscientes de que en el grupo 18 de tercera división hay bastantes clubes con mucho más presupuesto económico del que tiene Manchego. Y esa es una realidad que está ahí y que hay que decirlo. Eso no se puede discutir y se puede rebatir. Los datos están ahí y algunos de los que son públicos, otros ya salían las cifras de las subvenciones de los equipos de la provincia y, bueno, pues no se puede discutir. Y si el Socuellamos recibe 40.000 euros de su ayuntamiento, pues es una importante diferencia con respecto a los demás competidores. Pero bueno, las circunstancias son las que son. El mercado, pues es complicado. Muchas veces no es lo mismo firmar en verano que firmar en el mercado de Navidad. En el caso de, por ejemplo, Antonio, un jugador muy joven, sale de un división de honor y se queda en la zona de Levante donde él estaba y, bueno, él empieza jugando y luego, pues por circunstancias, pues cambia su situación en el equipo y es cuando surge la posibilidad de ficharlo. Lo que pasa con Rubén, Rubén este verano fue incluso anunciado por el Calvo Sotelo y resulta que tenía otro año firmado con Atlético Portollano y hasta que, a lo mejor, pues no ha avanzado un poco la temporada y quizás su equipo, pues ha pedido las opciones de poder luchar por el ascenso, pues nada, tenía la posibilidad de salir. O sea, que es complicado. Más allá de no solo el tema económico, pues las circunstancias del mercado, de cada jugador, no es tan sencillo el tema de los fichajes. Además, es muy posible que Rubén la próxima temporada vuelva a casa, ¿no? Hombre, al nivel que está y si sigue rindiendo así, pues lo lógico es que quiera el Calvo Sotelo, como el año pasado pretendió y lo presentó, pues lo quiera volver a fichar, porque yo creo que es un jugador interesante y muy aprovechable todavía. Y mucho más si el Calvo Sotelo llega a conseguir el ascenso a tercera división, claro. Hombre, claro. En eso están, en eso están. Sería bonito, ¿no? Volver a ver esos manchegos Calvo Sotelo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Los últimos años que hemos estado como Ciudad Real y Puerto Llano no hemos tenido suerte a nivel de resultados en la liga. Y bueno, la verdad que siempre es un partido súper atractivo, ahora con la denominación de Calvo Sotelo, no sé, un sentimiento histórico que tienen los aficionados más antiguos y sería bonito, por supuesto, pero bueno, queda mucho tanto para ellos como para nosotros para la próxima temporada. Bueno, hablando de esta liga, ¿qué nos queda, Carlos, en lo que resta de competición? Acabar lo más arriba posible, claro. Nos queda mucho. Yo creo que nos queda lejos. Nos queda mucho, bueno, lejos. Nos queda seguir peleando y seguir alejándonos. Ahora mismo, si bien estamos en una posición relativamente cómoda y con unos puntos de ventaja del descenso, también es cierto que muchos de los equipos que están por detrás de nosotros tienen un partido menos, incluso dos partidos menos. Con lo cual, ahora mismo la clasificación es un poco ficticia. Así que, bueno, yo creo que hay que seguir en la dinámica y, bueno, pues quizá apuntarnos a la idea de Sergio Inclán en las últimas semanas. El objetivo nuestro es mirar hacia arriba, no mirar nunca a los que tenemos por detrás, sino a los que tenemos por delante. Hombre, el descenso está a siete puntos y lo está marcando ahora mismo el Almagro, que sí que tiene los mismos partidos, ¿no? Sí, el Almagro sí que tiene los mismos partidos, pero Quintanar, por ejemplo, ya no, Tomelloso tampoco, Azuqueca tampoco, o sea que... Azuqueca incluso tiene dos menos. Villacañas tampoco, o sea, hay muchos equipos que tienen partidos menos y, bueno, todavía yo creo que da mucha tela que cortar. Ahora tenemos dos salidas con dos equipos de abajo, Pedroñeras, que es un equipo en descenso directo, y Marchamalo, que además nos ganó aquí en Ciudad Real, fue la primera derrota de Sergio y, bueno, yo creo que son partidos importantes y por eso digo que queda todavía muchísima temporada y muchos partidos y muchos rivales directos y hay que seguir peleando. Y no va a ser fácil lo de Pedroñeras, ya que lo mencionas, porque hace dos semanas precisamente el Suquellamos no pasaba allí el empate. El Suquellamos empató y ganaron el otro día en la roda, que llevaba la roda creo que eran cinco victorias consecutivas, con lo cual pues va a ser bastante complicado un equipo que en su campo pues aprieta mucho. Bueno, pues ya veremos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero lo importante al final es que la gente se divirtió el día del Miguel Turreño, la gente se divirtió el día del Soquellamos y eso al final poquito a poco pues va enganchando. Sí, porque el equipo venía de muchas derrotas en casa, desde que cayó con Tomelloso, pues el final del 2017 fueron todo derrotas, Tomelloso, Azuqueca, La Roda, el comienzo con Villarrobledo pues y la gente al final pues la afición pues, más allá de que sean equipos importantes, que sean del superior presupuesto, pues no deja de doler la derrota y deja caer el ánimo en la afición. Ahora por contra pues ha vuelto a ver a su equipo ganar, además partidos importantes con rivales interesantes y yo creo que vuelve la afición pues a ilusionarse y a ver si bueno, ahora que el tiempo vuelve a mejorar, pues a ver si la asistencia de público pues vuelve a incrementarse y bueno, a disfrutar de un final de temporada interesante. Bueno, ya hablaba Carlos antes de lo difícil que le resulta, por ejemplo, a un club como el Manche con tercera división, la posibilidad de incorporar jugadores, Raúl, en vuestro caso en las casas. Imagínese. Al final ya tiráis más del corazón que de otra cosa, ¿no? Imagínese, sí, porque por más que le ofreces a los jugadores, cuando ya le dices que juega en campo de tierra pues esto va, prácticamente la mayoría de los jugadores se van a otros equipos. Entonces, pues bueno, este año hemos tenido mucha suerte con una que más salida de Deportivo Mancheo, con cuatro o cinco jóvenes, oye, que han que venir con nosotros, una suerte que hemos tenido, vamos, que fueron ofrecidos por Pedra Buena, que los quisieron por Tato Ledo y... Oye, si hay que quedar con nosotros, no sé lo estupendo con ellos, pues son gente muy joven, son gente que acaban de salir del juvenil, la mayoría de ellos, incluso uno y otro es juvenil, portero y otro es juvenil. Y desde que comencé con otras cosas, con corazón, con que están aquí, que somos un equipo de amigos, que tratamos bien a los chicos y con eso intentamos. A perder la categoría de primera autonómica, pues todo se complica muchísimo más. Antes, pues bueno, estas en primera autonómica, pues la gente, pues sí, voy a poder. Pero a perder, por desgracia, la categoría... Hemos apostado por un equipo muy joven y apostar por ellos significa no mirar los resultados, porque este año, bueno, pues estamos ahí. Sí, está siendo un año complicado. Muy complicado. Además, yo estuve viendo, creo que fue en el mes de noviembre, el derbi allí en las casas contra Puerta de Toledo y ya tuve ocasión ahí de hablar con el míster y me decía un poco eso, ¿no? Que se ha apostado por gente joven y que cuesta ir configurando el equipo. Es lo que decía, lo que hablábamos con el míster, que no vamos a mirar los resultados de este año, porque más para abajo de la segunda autonómica no hay, entonces vamos a intentar coger un grupo joven y que se haga como una pequeña familia que no se nos bañe y que vayan tirando para arriba y, oye, y quién sabe el año que viene ser más compenetrados. Pues claro, es un equipo nuevo totalmente. Cada uno de su padre y su madre y juntarlos todos, pues yo creo que se han quedado uno o dos jugadores del año pasado y es tremendamente complicado. Además, la categoría este año yo creo que ha subido el nivel con nuevos equipos, como Atlético-Puertollano, Socuella-Mové, el Cervantino… Cervantino, un equipo que me ha gustado mucho, me ha sorprendido para bien. Y los clásicos como Corraleño, Pozuelo… Puerta Toledo también, que confeccionó un equipo con opciones yo creo de ascenso. Sí, sí, está ahí y vamos. Bueno, ahora mismo está… lo tiene complicado. Dos partidos sin… bueno, también las lesiones. Tenemos 7-8 lesionados. Decir que los dos últimos partidos… El partido supente tuvo que jugar los últimos 5-10 minutos porque no había más jugadores. Como jugador de campo. Como jugador de campo, perdón. Entonces, claro, son muchas complicaciones. Encima, se te van lesionando todos. Y no son lesiones duraderas. Que siguen 15, que siguen de rodillas, de tobillos… O sea, nos han mirado un puente por ahí y a ver si salimos de estas porque… Son 7-8 lesionados. De 19, pues te quedas con 11, 12, 13, mucho. También es verdad que al final tenéis una directiva en las casas que desde luego paciencia tienen. Bueno, a raudales. Y que ellos lo único que quieren es disfrutar de que haya fútbol en su pueblo, ¿no? Hay veces que nos da más pena a nosotros por eso. Porque es que no nos exige nadie. Nosotros no exigimos nosotros mismos porque, claro… Es un club que yo creo que es el más antiguo de Zubarela que… Que nos chirría que estemos sufriendo tanto este año. Entonces nosotros queremos más, pero claro… Las armas que tenemos es la que hay, no hay más. Muchas veces queremos tirar, tirar, tirar… Pero claro, si alguien así, los jugadores se están lesionando. Y gente importante, pues… Aun así, hemos tenido tres incorporaciones este invierno. Ha venido, Fernando, que viene también de Carrión, de preferentes. O sea, que fíjate tú. Bajar dos categorías, pues oye, es de agradecer. Y por cierto, que mucho de eso que te he dicho del Deportivo Mancheo, se viene con nosotros también, Juvenil. Y bueno, vamos a ver qué tal, el año cómo se va dando. Y el objetivo ahora sí es poder mantener, ¿no? Sí. Ese bloque de jugadores jóvenes que vayan creciendo y que cada temporada vayan dando un paso adelante, ¿no? Es nuestro objetivo, porque hay muchos jugadores con mucha proyección. Es nuestro interés que sean con nosotros, pero claro. Somos conscientes de que si viene un club de una categoría inferior, pues lo normal es que se vaya. Pero nuestro objetivo es mantener el bloque el año que viene y subir un poco más el nivel. Luego hay casos, por ejemplo, como el de Mena, ¿no? Que pasó del futbol sala al futbol once a través del club deportivo Las Casas y acabó jugando en tercera división con el Manchego, ¿no, Carlos? O sea, que vosotros también estáis pendientes, ¿no? De lo que hay en el futbol local. Estamos pendientes de todo, por supuesto. Y estamos pendientes de Las Casas, de Puerto Toledo y de todos los equipos del entorno. Y como bien dices, es complicado confeccionar plantillas porque hay muchos equipos en el entorno de Ciudad Real, en categoría de primera preferente. Y Ciudad Real pues no deja de ser la cantera de esos equipos. Equipos como Carrión, La Fuente, Porzuna. Todos vienen aquí a por jugadores. Todos te están preguntando y es complicado. Aunque tenemos varios equipos juveniles y todos los años salen jugadores. Pero claro, vienen muchos equipos de fuera a nutrirse de jugadores porque en esas localidades pues no hay. Y claro, los que están en categoría más baja es mucho más complicado. Los juveniles también tienen poca paciencia para... Listo que no te juegan más partidos, pues claro, que si se quiere ya vienen los jardines. Un poquito más paciencia de los juveniles también porque para un equipo grande como el Salvador pues hay que tener más paciencia. Es que el tema de los juveniles daría para varios centulios. Y el tema de la paciencia de los chicos y de los padres. De los padres. Más quita la palabra. Yo creo que tenemos 6-7 jugadores que salen de la cantera de Ciudad Real, de los juveniles de Ciudad Real. Pasan un año por el Manchego pero se van directamente con nosotros. Sí, que vienen de la Escuela Municipal de Fútbol Base, ¿no? Sí, sí. Pasan por el Club de Ciudad Real. La trayectoria es esa, ¿no? El Club de Ciudad Real. Y bueno, sale el Deportivo Manchego y bueno, se van allí a probar. Los chicos quedan poco contentos y es la suerte nuestra, nos llevamos para nosotros. O sea, fue una suerte que no quisiera seguir en el Deportivo Manchego. Una categoría más. Una primera autonómica que no quiero seguir, pues mira, nos vinimos muy bien de lujo. Pues tú, Raúl, te has incorporado este año, ¿no? Al cuerpo técnico. Sí, este año me incorporé a Las Casas. Fue fácil. Fue muy fácil porque hemos sacado un partido de estos de veteranos contra el Rayo Vallecano a Madrid y la misma comida que un directivo de Las Casas. Nos banjamos ahí comiendo. Y este año lo quería dejar porque no es momento de hablar, no está aquí. En la tercera parte estaba muy descontento en mi anterior club, en el Deportivo Manchego. Y bueno, tan mal, tan mal, tan mal lo pasé que quería dejar de fútbol. Y me sufrió la oportunidad de ayudar a Las Casas en lo que pudiera. Y así fue. Un momento que me ayudé a buscar a los jugadores. Yo sabía que no querían estar ahí. Y me lo llevé para la casa. Y bueno, ahí me formamos. Un grupo que ojalá podamos disfrutar y que vayan siguiendo. Hay que decir que estaba previsto que hubiera aquí también un representante hoy del Deportivo Manchego. Pero bueno, por cuestiones personales tampoco. Disculpamos, no ha podido ser. Pero seguro que en próximas tertulias de fútbol podrán venir por aquí también para hablar de su proyecto y de cómo les están yendo las cosas. Venís de perder fuera de casa contra Alcalá Traba, 2-0. Estáis más o menos en mitad de tabla, con 21 puntos. Esta semana toca jugar en casa, ¿no? Sí, jugar en casa, si el tiempo lo permite. Tenemos un partido suspendido. Otro medio suspendido es que jugamos ahí. Prácticamente no nos podemos ni mantener. La lluvia con los chalcos. Es que el campo de tierra, en estos tiempos sin sudargar, es una pena que tengamos campo de tierra. Y más prometiéndonos el campo de hierba ya un par de años. Bueno, son otras cosas que... A lo mejor hay que conservarlo como reliquia ya del único que queda, ¿no? A lo mejor es eso lo que pretende. Ya sabes que en Twitter está mucho el hashtag de odio eterno al fútbol moderno, ¿no? Sí, fútbol de toda la vida. Pero claro, vienen chicos que... Las casas son un poco ese fútbol de toda la vida. Claro, pero... Lo meten en tierra y dicen, ¿qué es esto? O sea, jugadores con una calidad es tremenda. Necesitas cinco o seis toques para poder controlar un balón. Porque es que... Claro, claro. Es durísimo. Es que va a balón... Y eso que el trabajo que hace la directiva para mantenerlo en unas condiciones mínimas... Bueno, bueno, bueno. El trabajo que hace la directiva es descomuna. Es descomuna. El día anterior del partido ya están trabajando en el campo. El día mismo del partido también siguen trabajando. O sea, la directiva se vuelca con el equipo y digamos, de una forma descomuna. Son... Son trabajadores. Es que los chicos los llevan... Es que... Bueno, yo es que como soy directivo no me sorprende nada de lo que dices y la verdad... Lo viven en el fútbol más que los propios jugadores. Están los jugadores, están los técnicos... Y así da gusto trabajar. Oye, que estás en mitad de la tabla, que tienes chicos jóvenes, siguen en un hándicam, pero da gusto trabajar con... Los directivos son los grandes olvidados de este fútbol. Y si no hubiera directivos, no habría clubes y no habría chicos jugando y no habría entrenadores en los banquinos. Es que es verdad. Pero bueno, no se nos tiene en cuenta para nada y vamos a seguir. Son los jugadores y lo que pierde son los directivos. Ahí está. Pero es verdad que al final la directiva es la que genera los recursos económicos necesarios para que se pueda llevar a la práctica la existencia de un equipo de fútbol allí donde sea, ¿no? Pero no son los recursos económicos, es mucho trabajo... Exactamente más. Es todo. Es trabajo manual y esfuerzo. Es mucho esfuerzo. Es que para que... Es que para que... Yo creo que es más fácil que esfuerzo físico, oye. Es que para que la gente pueda disfrutar de un partido a las 5 de la tarde, pues hay que ir dos horas antes al campo, hay que tenerlo todo preparado, todo listo... Exactamente. Y la gente de todo eso no se da cuenta, que no. La gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Bueno, pues con este homenaje a las directivas de fútbol en general vamos a cerrar esta... Es que verdad, oye, siempre estamos pendientes de los jugadores, de los entrenadores, pero la directiva está ahí, sin ellos no somos nadie. Dicho queda. Raúl, con ese mensaje nos quedamos para cerrar esta primera tertulia de fútbol en esta nueva temporada de nuestro deporte. Hoy con Club Deportivo Manchego Ciudad Real, con Carlos Bruno, vicepresidente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y con Club Deportivo Las Casas, con Raúl González, segundo entrenador del conjunto casero. Muchas gracias también por invitarnos. Muchas gracias a ti por invitarnos. Y gracias también a ustedes por seguirnos en este espacio en el que lo que queremos es ofrecer siempre diferentes puntos de vista del deporte ciudad-realeño y por qué no también dar visibilidad a todos los clubes, personas, entidades que luchan por sacar adelante nuestro deporte. Recuerden que tenemos una nueva cita el próximo viernes para contarles toda la agenda que nos va a deparar este próximo fin de semana y además hablar más detenidamente de uno de los próximos premiados en la gala del deporte municipal que se va a celebrar, como saben, el 16 de marzo. No les desvelamos más detalles, les emplazamos a que lo vean el próximo viernes. Mientras tanto, toda la actualidad deportiva también en tiempo de informativos aquí en CRTV. Hasta luego. Gracias.